Nordeña Sax para la raza B.A.I.P. ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo De verdad la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como amigos que hemos sido No me invites a tu boda Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima yo recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsita mujer Bella y falsita mujer Y que quieras comenzar Y que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sedes, caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quieras y amas En la historia de siempre Un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Sabor de engaño Sabor de engaño Tienen tus ojos Cuando me miran Sabor de engaño Siento en tus labios Cuando me besan No eres sincera Cuando me dices Que aún me quieres Y en tus palabras Se nota el filo De la traición Es imposible Es imposible Seguir fingiendo De esa manera Yo te agradezco Con todo el alma Tu noble empeño Y te prometo Y te prometo Sentirme fuerte Cuando me digas Que no me amas Es para otro Tu corazón Música Música Me voy Me voy Para nunca regresar Al fin y al cabo Tu ya me pagaste mal Y si en la vida Te traiciona algún querer Pues ya ni modo Yo no te volveré A ver Tú bien lo sabes Que te quise De verdad Y no lo niego Y hasta me hiciste Señoras Cuando decías Que me ibas a abandonar Por ser tan pobre Era todo y nada más Que seas feliz Es lo que yo te deseo Que seas rodeada De pura felicidad Que te amen mucho Y te sepan comprender Que seas dichosa Ya que yo no pude ser Música Música No 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 te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Música No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Es cierto Que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Música Quisiera Que me hicieran mucha falta Irritar de que regreses Pero aquí no hay novedad Música No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora Cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces Acariciaste tú Quisiera Que me hicieran mucha falta Irritar de que regreses Pero aquí no hay novedad Música No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Me dicen Me dicen El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté De manera legal La que burló mi querer Música En un momento De celos maté Cegado De sentimiento Y dolor La que burlaba Mi honra Y mi ser Mi vida Y mi corazón Música Ya está en el cielo Juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Música Por ahí de ser Una leyenda Que en el rancho De canales Se aparecen Tres mujeres Que en vida Fueron rivales Se dieron De puñaladas Allá entre Los mezquitares Música El causante De esas muertes Santos Valdés Se llamaba A las tres Por separado Les decía Que las amaba Pero a ninguna Quería Nada más Las engañaba Música Lucita era De la costa De charco azul María Inés Estela era De Reynosa La más brava De las tres Decía Yo pierdo La vida Antes Que a Santos Valdés Esta sea la página Oficial Norteña Sax Para la raza VIP En un cañón De la sierra Hay un rancho En el olvido Música Se declararon La guerra Hombres que vivían Tranquilos No mal Las mujeres Quedan Ellos Murieron A tiro Música Del lado Norte Los Pérez Del lado Sur Los García Música Por culpa De las mujeres Que unos Y otros Pretendían Poco a poco Se acabaron Aquellas Dos Dinastías Música Las mujeres Muy hermosas Llegaban Al matrimonio Música Pero ahora Andan enlotadas Y es el triste Testimonio Que por esos Andurriales Anduvo suelto El demonio Música Voy a pagar Una manda Al que me hizo Un gran favor Música Al santo Que a mi Me ayuda Yo le rezo Con fervor Y lo traigo En mi cartera Con aprecio Y devoción Música Algún tiempo Ya tenía Que no venía Juliaca Música A visitar Tu capilla Y a venerar Este altar Tú sabes Que no podía Por las broncas Que uno trae Música Me fue muy bien Todo el año Por eso ahora Vengo a verte De Culiacán A Colombia Que viva Jesús Malverde Este santo Lo del colgado Me ha traído Buena suerte Música Tu imagen Tiene una vena Siempre prendida En su honor Música Y cargo yo Tu retrato Por donde quiera Que voy Especialmente En mis tratos Cuento con Tu bendición Música Ay señor Camposantero Vengo a pedirle Vengo a pedirle Un favor Que me abre Esa puerta Grande Para llevarle Una flor A la tumba De mi madre Lleva cariño Y amor Siempre una flor De colores Conserva Un grato Presente Bajo De esa tumba Fría Reposa Tu cuerpo Inerte Que feliz Que fue Aquel tiempo Que viviste Pa' Quererte Solo Perdura El recuerdo En mi mente Madre mía A ti Debo Lo que soy Hubo De llegarse El día Que te Fuera De este Mundo Allá Te veré Algún Día Música Eran cuatro De a caballo De aquel real Del matimí Música Huyendo De la cordada Se escondieron Por ahí Pancho Era de aquellos Cuatro El más cruel Y sanguinario Pues una vez Mató un cura Cuando rezaba Un rosario Y Mariano Por su gusto Cuántos Cuántos pueblos Incendió Y para estar Más contento Los trenes Descarriló Música Eran cuatro De a caballo De aquel real Del matimí Música Y como eran Muy felones Se escondieron Por ahí Música A Guillermo Le gustaba En robarse A las doncellas Ofreciéndoles La gloria Con la luna Y las estrellas Y nos faltaba Felipe Un bandido Muy sagaz Que soñaba Con el golpe Robarse Robarse La catedral Música Eran cuatro De a caballo De aquel real Del matimí Música Huyendo De la cordada Se escondieron Por ahí Música Mariano Allá viene El tren Lo vas a descarreinar Francisco Deja ese cura No lo vayas A matar Ten compasión Ya Guillermo De esa joven Virginal Donde la escondes Felipe Si te robas Catedral Música Eran cuatro De a caballo De aquel real Del matimí Música Dios los haya perdonado Pues los mataron Ahí Música 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 Música